¿Qué es el libro de Jeremías, la profecía del capítulo 31? ¿Qué es el libro de Jeremías, la profecía del capítulo 31? Israel camina a su descanso. El Señor se le apareció desde lejos. Con amor eterno te amé. Por eso prolongué mi lealtad. Te reconstruiré y quedarás construida, capital de Israel. De nuevo saldrás enjollada a bailar alegremente con panderetas. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaría y los que las plantan las cosecharán. Queridos hermanos, el profeta Jeremías, a pesar de que es un profeta que va siempre a lo directo y pone el dedo en la llaga, no tiene pelos en la lengua para decirnos cuando estamos equivocados, Así también nos presenta esa profecía positiva. Porque recordemos que el Señor le había dicho, tienes que destruir y tienes que erradicar todo lo negativo, pero tienes que plantar y tienes que reconstruir. Para poder hacer crecer, para hacer crecer justamente nuestra propia familia, nuestra propia nación, Nuestra propia vida cristiana, queridos hermanos. Y por eso nos habla del amor. Te amé con amor eterno. Sentir el amor de Dios, su presencia que nos hace crecer y que nos hace reconstruir la propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.